Música Los maestros se fueron a paro a nivel nacional en Tuluá se realizó una manifestación en la Plaza Cívica Boyacá Como se había dicho en días anteriores, el paro de maestros se cumplió este 14 de febrero en el cual se pretende hacer un llamado al gobierno para que tenga en cuenta lo pactado pues sus derechos se están viendo vulnerados Oye, en todo el territorio nacional, el magisterio, siguiendo las directrices de nuestra Federación Colombiana de Educadores se encuentra en un paro nacional y toma de las grandes capitales fundamentalmente exigiéndole que el gobierno nos garantice una salud digna tanto para el magisterio como para su núcleo familiar También estamos exigiendo en conexidad con la vida que garantice la vida de los líderes sociales y sindicales También le estamos diciendo que en el plan de desarrollo que acaba de erradicar ante el Congreso de la República es nefasto para la educación primero porque merma los recursos tanto para salud como para la educación y no reconoce los tres grados de preescolar que es donde se forma el individuo en esos primeros cinco años de vida También le estamos exigiendo una reforma al sistema general de participación que se incremente al 7.5% del Producto Interno Bruto para lo que tiene que ver con salud, educación, saneamiento básico y agua potable El directivo departamental de Derechos Humanos aclaró el porqué de las 24 horas ya que lo más importante para los docentes es la educación de sus estudiantes Para nosotros es fundamental nuestras niñas y niños que es la esencia de ser del maestro y por eso le estamos diciendo a la doctora María Victoria Angulo hoy es un paro de 24 horas y hoy nuestra Federación Colombiana de Educadores está erradicándole un pliego de peticiones que si no hay solución, si no hay acuerdos si no tenemos las garantías tanto en salud, tanto que se comprometa como lo ordena la constitución la educación para los tres grados de preescolar nos veremos en la obligación de programar un paro nacional indefinido Los maestros esperan una solución en los próximos 20 días ya que de no cumplirse sus requerimientos se verán en la necesidad de establecer nuevamente el paro de profesores Gracias por ver el video